Cada 5 de junio, el mundo conmemora el Día del Medio Ambiente, con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre la importancia de garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Desde hace dos años, hicimos posible la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en La Estrella, un sueño para trabajar por un municipio verde y con una gran riqueza de fauna y flora. Desde el 2021, hemos trabajado por el bienestar animal y la tenencia responsable, con más de 5.000 esterilizaciones a caninos y felinos de forma gratuita para estratos 1, 2 y 3. Realizamos jornadas de bienestar animal en los sectores más vulnerables, llevando servicios de desparasitación, vacunación y atención básica veterinaria. Hemos fortalecido la cultura de adopción responsable y amoroso, logrando desde el albergue de animales recuperados con amor más de 120 adopciones, realizando jornadas en puntos estratégicos como centros comerciales y universidades. Nuestro amor por los animales nos mueve a que cada uno tenga un hogar. En nuestro municipio, se encuentran más de 42 fuentes hídricas que recorren nuestras reservas y pasan por muchos sectores. Desde la campaña No seas mugre con tu ciudad, hemos trabajado en sensibilizar sobre el cuidado y la protección, realizando más de 50 jornadas de limpieza a quebradas y cuencas, extrayendo 139 toneladas de residuos sólidos para reducir el riesgo en las comunidades cercanas. Es nuestro deber cuidar y preservar los cauces naturales. Desde programas con enfoque social ambiental, hemos llevado a cabo estrategias como la despensa Mercado Verde, oportunidad para que más de 100 productores y campesinos locales comercialicen sus productos, ofreciendo hortalizas, frutas y verduras orgánicas y recién cosechadas, brindando seguridad alimentaria a los siderenses. Con el truque ambiental, también hemos logrado reducir nuestra huella de carbono y contribuir a la economía circular. En sus cinco versiones, más de 2.500 prendas y artículos han servido de intercambio, una oportunidad única para ser conscientes de nuestras acciones y promover un estilo de vida más sostenible. Un impacto positivo ha dejado la estrategia ResiMercado, donde con cada ayuda de la Corporación de Recicladores Ciderenses, llegamos a intercambiar cartón, plástico, papel, vidrio y demás artículos por alimentos y prendas de vestir, brindando una oportunidad a las más de 900 familias que tienen necesidades y aportando al cuidado del medio ambiente. Hemos trabajado por la reforestación y el cuidado de las reservas ecológicas, El Romeral y Miraflores, donde en compañía de los guardabosques y los grupos ambientales se han sembrado más de 6.000 especies arbóreas en las zonas rurales y urbanas. Finalmente, han sido muchas las estrategias para contribuir a garantizar una sostenibilidad real a largo plazo de los ecosistemas, con proyectos innovadores como la certificación en carbono neutral y la estrella biodiversa, para hacer una biocidad para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.